Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta, dime si es verdad Me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Dime si es verdad, me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti es eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío, cuando una noche tienes frío Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Dime si es verdad, dime si es verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juro Yo te juro